Doña Gómez, directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces tú te acercas, te arrimas a aquellos líderes, a aquellas lideresas que saben ir y que construyen mientras hacen el camino contigo. Hablamos de estrategia a medio y largo plazo. Porque es un hueco que existe. Y realmente las sociedades complejas, coordinadas, con un modelo propio, tienen ya de por sí esta visión de largo plazo, esta visión de que tiene que ir bien a los demás para que a ti te vaya bien, esta visión de que lo que haces no solo es para ti, sino que tiene que quedar bien porque es para siempre. Donde aprenderás a diseñar y gestionar una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz. Pues yo diría que hay que tener una especie de visión, visión de catedral. Through improving their business plans and making them more sustainable. De personas que piensen así y que sean capaces de ser activistas en un momento dado, y este es un buen momento dado esta década, para cambiar las cosas, para cambiar el giro, para virar. De esta manera podemos conseguir ese cliente final. Es decir, 360 grados donde conviva la multicanalidad con la segmentación. Por eso es tan importante tener retos comunes, porque realmente hay que enfocarse en ellos para buscar un progreso. No hay otra manera realmente en estos momentos, en un mundo tan ultraconectado, de prosperar sin tener opinión, sin tener un modelo propio. Y esta es la clave de los territorios, la clave de los países, de las comunidades, incluso de las personas, es tener un modelo propio para el mundo que viene. Y construirlo, forjarlo, es labor de comunidades, labor de redes y labor de tejedores de redes, que es algo fundamental. Hoy el cliente está empoderado. Por lo tanto, hoy tenemos que trabajar con una inteligencia comercial que conviva con una estrategia multicanal que nos va a hacer conseguir más clientes, más longevos. Y esto es muy importante. En este mundo tan complejo, ¿quién sabe a dónde va? Lo que sí que sabe es ir. Y esto es fundamental. El convencimiento de esta visión de especie, de que realmente lo que a los demás les vaya bien es bueno para ti. Lo primero a decir, que he disfrutado muchísimo de este viaje transformador. Era un máster que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Miré en distintas universidades, en distintas instituciones privadas, pero la verdad que no encontré nada parecido. Y cuando me llegó a las manos el programa de transformación social competitiva, dije, esta es la mía. Y me inscribí sin pensarlo. A mí me gustaría mencionar que algunas veces, dentro del marco de la cátedra y del máster de transformación social, algunas empresas me preguntan, bueno, Begón, ¿pero qué persona, de qué departamento tiene que ir a hacer la formación? Y mi respuesta es, todos. Todos. O es que, por ejemplo, entre la brecha de género, no tiene algo que decir el departamento de compras, con toda su relación de proveedores. O es que no tiene algo que decir recursos humanos. O no tiene algo que decir comunicación con el lenguaje inclusivo que tenemos que utilizar. Por lo tanto, tenemos que apostar por esa atención plena. Y a mí me gustaría aquí mencionar a Simone Weil, que es una filósofa y activista francesa, que nos decía que la atención plena es la mayor muestra de generosidad. Y, bueno, también sobre todo destacar, ¿no?, que hace un mes y medio conseguí un ascenso en mi departamento y sé y tengo que reconocer que mucho del conocimiento que yo he adquirido aquí ha sido lo que se ha valorado para este ascenso laboral. Así que, nada, yo creo que todas esas personas que realmente quieran dejar un buen legado a las próximas generaciones, si necesitan un máster, este es el suyo. Tenemos, desde luego, una financiación pública y sabemos que hay determinados alcaldes, como tú, Susana, que estáis aportando una financiación pública a estos proyectos. Aquí el gran problema es si las decisiones las toman por nosotros, ¿no? Y este es el nuevo multilateralismo que está surgiendo en el mundo, ¿no? Pues después de la pandemia, después de los grandes cambios políticos, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo es una especie de terremoto, ¿no? Estamos viendo la autocracia realmente asentarse con una fuerza como nos ha visto en años. Donde podamos hablar de rehabilitación, donde podamos hablar de movilidad, donde podamos hablar incluso, bueno, pues, de lo que es, se me ha ido la palabra, de los bosques, se me ha ido. La reforestación, por Dios. Se me ha ido incluso poder ofrecer proyectos de reforestación. Y es una competitividad diferente, porque es una competitividad cuyo único centro es la vida de las personas, la buena vida de las personas. Y este es un camino difícil de construir, pero es un camino en el que merece la pena involucrarse. Porque tú puedes decir, ¿tu restaurante qué hace? ¿Dar comidas? ¿O tu restaurante qué hace? Mi restaurante lo que hace es generar educación. A ver si me sale ahora... Mi restaurante lo que hace es generar... Estas personas deben tejer redes de complicidad, deben tejer redes económicas, redes de prosperidad, redes de ayuda, redes de integración. Quien mejor teja las redes, tendrá una sociedad más compleja y más compacta. Y para tejer la red necesitas una cultura, una inteligencia. Y esa inteligencia de red, que es la clave de las redes, es un modelo propio basado en tu cultura, en tus valores, en cuidar, en servir, en los valores que a ti se te den bien, lo que te hace diferente. Necesitamos tejedores y tejedoras de redes. Una actuación donde podríamos pensar en el cambio climático, en lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el calentamiento de las temperaturas que nos han mencionado anteriormente. Una cosa bastante tremenda. Y estamos viendo dudar a los países democráticos, dudar en cómo avanzar en la democracia, cómo hacerla más sólida. Y este doble juego que tenemos tiene el gran riesgo de que nos hagan el futuro, de que realmente no formemos parte de la construcción. Tendríamos aquí que quizás terminar, diciendo que efectivamente Milton Friedman se equivocaba. Y después tenemos un problema, y es que muchos empresarios españoles no se han formado. Y este digamos que es el mayor problema de la profesión, por decirlo así. De la Tabin, the key to more equality. Donde estás entendiendo el nuevo mundo, un mundo complejo que es completamente dinámico, que no va a parar. Este verano, con las temperaturas, sí que me gustaría destacar el informe que ha salido de Nature Climate Change, en el que dice que en los últimos meses un tercio de las muertes se han producido debido a este calentamiento y debido a este cambio climático. Y ese reto común no puede ser otro más que progreso. Y este progreso debe ser inclusivo, debe ser sostenible, debe tener una base digital, porque si no, no vamos a enlazar con las redes globales. Y sin lugar a dudas tiene que tener una visión a largo plazo, porque llevamos demasiados años viendo a Corto, y ya hemos visto que cuando vemos a Corto, pues realmente nos damos golpes con la cabeza contra los grandes árboles. Y la eficiencia ha tenido un recorrido enorme, pero nos ha llevado a la desigualdad, nos ha llevado a mandíbulas abiertas, por aquí los que les va bien y por aquí los que les va mal. Porque el tiempo podríamos llegar a decir que es aquel que se va y jamás vuelve. Necesitamos un nuevo modelo de liderazgo. Para mí, el nuevo liderazgo tiene que ver completamente con que el nuevo líder o la nueva lideresa no sabe de ninguna manera dónde va. Un grupo de trabajo al cual pertenezco. Quiero dar las gracias a todo el grupo por el tiempo, por el esfuerzo que vais a ver en este proyecto que hoy vamos a presentar. ¿Cómo lo hemos denominado? Yo creo que vamos a empezar por ahí. Habéis visto una nueva terminología que hemos acuñado que se llama Ruralanía. Nuestro proyecto se llama así.